Y bueno, pues el día de hoy me está de visita aquí mi querida Damaris. Damaris, ven para acá. ¿Se acuerdan de Damaris? Que estuvo aquí como amorosa, se fue casada con Rorro. Y las cosas de repente pues ya no van como ustedes lo hubieran querido. Ya no. Ya no, Damaris. Y justo hoy que vino la abuelita, qué casualidad. Aquí está, mira la abuelita de Rorro. Tantos problemas que tú tuviste con ella. Buenas tardes, señora. Tenía mucho que no la saludaba. Espero que esté bien. Buenas tardes, Damaris. No me has saludado porque no has querido. Pero ya sabes dónde encontrarme. ¿Desde cuándo no la veías? Como tres meses. Tres meses. Que terminamos Rodrigo y yo. Y nunca hubo buena relación entre ustedes. No, yo recuerdo. Pero aquí vivimos muchos momentos. ¿Y dónde me dejaste al Rorro? Pues usted debería de saberlo. No, usted pues le dijo que o usted o yo. Y Rodrigo pues decidió irse con usted. Pues el Rorro llegó conmigo. Y ahí estaba sentadito. Pero en la vida. En la vida. En la vida usted le dio como elección quedarse o con usted o conmigo porque yo era una señora mayor con un hijo y que pues esa responsabilidad no le correspondía a él. Bueno, la verdad dice que tú no sabes. No comentes algo que no sabes. Bueno, yo solo digo lo que él me dijo. Lo que él me dijo. ¿Rorro te dijo eso? Sí. Que o que su abuelita ya le había dado como ultimátum, que o ella o yo y que pues... Y prefirió quedarse con su abuelita. Sí, que porque ama mucho a su abuelita y que quiere que ella pues sea feliz lo que le queda de vida y que pues yo como que todavía tengo como mucho camino que recorrer. Y tenemos mucho todavía que saber de ti, Damaris. Por eso tenemos este momento íntimo que compartimos con todo nuestro público y con toda la producción y amorosos. Desde que yo me senté, el día que llegué al programa me di cuenta que todo era real. Desde que tengo memoria o conciencia me he aprendido a defender de la gente. Entonces lo primero que hice fue contestar y sacar las uñas porque toda la vida ha estado a la defensiva. Me di cuenta que probablemente sí podría encontrar a alguien para mí, que entendiera mi locura o que entendiera mi forma de ser. Mi error siempre fue entregarme sin darme cuenta de la realidad de las personas. Llegué limpia, llegué con la intención de encontrar a una persona que creo que creí que era Rodrigo. Llego aquí y la verdad es que Rodrigo no es el prototipo de hombre que siempre tuve. Me daba risa cuando se acercaba a mí. Dice, ay, yo nunca voy a andar con alguien. Así, no, que no es más alto que yo, ni es musculoso. Que es hasta como cómico. Te sorprendió el amor con Rorro en este programa. Como nunca lo imaginaste tal y como lo comentas en este momento íntimo, sé que te duele recordar porque te casaste con muchas ilusiones de que fuera para toda la vida y que era el nombre de tu vida, el que tú estabas esperando. De hecho, traes todavía este corazón, Damaris. ¿Y mi anillo de boda? ¿Por qué no te lo has quitado? Porque creo que me da suerte, no sé. ¿Te da suerte el anillo? Porque mi boda fue lo mejor que he vivido, o sea, después de Gael. Mi boda fue lo mejor y... Y cada que lo veo, recuerdo que puedo hacer realidad mis sueños. Y el corazón, ¿qué significa para ti? Pues que alguien se pueda enamorar sinceramente de mí. No sé. Pero eres, 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 eres una mujer que vale muchísimo la pena, Damaris, y que estoy segura que vas a volver a encontrar el amor. Mira, ¿cuántos bateados tenemos aquí? Mira, a lo mejor alguno de ellos se apunta y entonces ya te pide una cita, ¿no? Te quiero poner de buenas, Damaris. Vamos a ver quién de estos bateados es el hombre más fuerte. Ánimo, el amor está en el aire y está aquí, vas a ver. Así es, pues bueno, nuestros muchachos han estado esperando este momento, señores. Demostrarte a todos ustedes quién es el más fuerte, porque quieren que voten por ellos, ustedes que voten ustedes por ellos para convertirse en amorosos. Así que vamos a comenzar contigo, mi querido Rodrigo. Rodrigo Samano, de 20 años, vino por Daniela, se dedica a las ventas. Rodrigo, demuéstralo a la gente qué tan poderoso eres. ¿Estás listo? ¿Sabes la técnica? Pues nada más le pego ahí, así es, venga. Vamos a ver qué tal. Dale, Rob. ¡Fuerte! Es fuerte, es fuerte el muchacho. Bien, esto es mi querido Rodrigo. Muy bien, ahora vamos contigo, mi querido Max. Venga, Max Ruiz, de 23 años, vino por Karina. Es fotógrafo, parece que tiene frío. ¿No qué? ¿Veniste por banda? ¡Uy, Arón! ¡Toques, Arón! Híjole, Aroncito, ya le gustaron los toques. Después nos ponemos de acuerdo con Arón para darle más toques. Ya salió corriendo. No importa, señor, dale, demuéstranos qué tan fuerte eres. ¡Bien, todos! Muy bien, muy bien. Muy bien, ¿no? Todos están llegando, Adrián. Sí, yo creo que la próxima vez le voy a poner un triple resorte. ¡Ay, unas piedras encima! Muy bien, venga mi querido Agus, Agustín Fernández, 28 años, ex y vino por Karina, ¿es cierto? No, sí, sí, vino por Karina. Se dedica a la compra y venta de automóviles. Y bueno, señor, a darle duro a ver qué tan fuerte resulta. ¡Cómo! ¡Cómo! A ver, momento, 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 por favor. ¿Qué pasa aquí? A ver, ven, Max. Tenía miedo a romperlo. ¡Ah, tenía miedo a romperlo! No, no, no. Yo quiero hacer aquí una comparativa. Ven, por favor. ¿Qué importación no es todo llena? Por favor, ponte de frente a la cámara. ¡Otra oportunidad! Max, ven, por favor. ¡Otra oportunidad! Ven, Max. ¡Otra oportunidad! Yo no quiero, yo no quiero hacer, yo no quiero, nada más, por favor, enséñenme Conejo. Enséñenme Conejo. Ok, ahora, ahora, Max, pégale, por favor. Pégale. Yo nada más quiero que esto quede claro, ¿ok? Venga, Max, dale. ¡Eso! Ok, quedó claro. A ver, Agus, por favor, mano, no me dejes en marcha. Por favor, por favor, dime que fue un error de cálculo o algo. ¡No! Pues no, no fue un error de cálculo, señores. ¡No llegó! Pues ahí está. Ahí está. Ya nos demostró Agustín qué tan fuerte es. Vamos con Roger. Venga, Roger, por favor, tú no me dejes en mal. También te ves musculoso. Llega por lo menos al 9 y medio, ¿no? Si fueras tan amable. Roger Díaz, 20 años, vino por Money. Y se dedica a los negocios familiares. ¡Bien, mi Roger! Muy bien. Pues Chris, Christopher, Christopher Munive. Munive, está medio complicado tu apellido, pero ¿qué más da? ¿Cómo es? Se pronuncia Mounive. Mounive. Está como Gautier, ¿no? Tenemos aquí mucha gente complicada. Vamos, mi querido. Christopher, 20 años, vino por Rosa. Es barbero. Y vamos a ver qué tan fuerte es. ¡Ahí está! Híjole, Gus. Yo no quiero, yo no quiero darle limón a la llaga, mi querido Agustín, pero es el único que no ha llegado, ¿ok? Venga, es Erkel. Erkel, 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 muy bien, Erkel Lemus, 23 años, vino por banda, es bailarín. Y vamos a ver qué tan fuerte resulta. Ahí está, no te sientas tan mal, Agustín, es más, ven, vamos a hacer una segunda competencia. Ven, ven, Agustín, por favor. No, ven, ven, Erkel, Erkel, ven, ven, por favor. Vengan los dos. Digo, para que no te sientas tan mal, dale una más, dale una más, una más, venga. ¿Es papelón completo? Sí, 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 aquí o acabas en el piso o te reivindicas. Es que es de técnica, es de técnica. Sí, claro, no es de fuerza, es de... Venga, venga. ¡Vaya, vaya! Por fin, por fin, por fin. Última oportunidad, señor. Por favor, no quiero que seas el único y no llegan al 10, ¿ok? Ahí va, ahí va. ¡Bien! ¡Muy bien! Ahí está. Ahora sí, todos mis flechados, señores, demostraron su fuerza, abrimos un juego enamorándonos para que ustedes decidan quién de ellos se puede convertir en amoroso. Así es, y recuerden que este domingo tenemos especial Escuelita en Verano, Escuelita en Verano enamorándonos. Damaris, ¿nos acompañas el domingo? Sí. Ok, bueno. Aquí te esperamos. Y vamos a ver también quién de nuestros amorosos es igual de fuerte que estos flechados. ¡Ay, ya! Voten, voten. Y mientras vamos a ir a la cita de Micheleana. ¡Vamos a ir a la música! L is for the way you look at me O is for the only one I see V is very, very extraordinary Cada día que pasa, encuentro algo más que me gusta de ti. Michele, me muero por saber lo que puede pasar entre nosotros. ¡Ay! ¡Ya, la, 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 la! Aquí hay amor, aquí hay amor. Y ahora vamos a ver si hay amor en la cita de Juan Carlos y Ale. La cita con Alejandra fue normal, tranquila, una chica un poco tímida. Desde el principio estaba muy nerviosa, pero me gustó conocerlo ya cuando estuve hablando con él. Por ahí yo la busqué un poco y se soltó, le puso onda. O sea, me encantó su sonrisa, sus ojos. Tiene una actitud que me gusta mucho, me gusta mucho que sea directo. Traté de provocarla porque me dijo que ella hacía cosas locas en sus citas. ¿Qué has hecho, loco? Me pongo a bailar. A ver. O sea, no hay música. No quería, no quería, me cambiaba el tema, pero bueno, al final ahí sudando me bailó. Tengo que sacar la timidez y creo que es una forma de abrirme hacia él para que sepa cómo realmente soy, ¿no? Ok, comenzamos contigo, Michel. Te estás enamorando. ¿Y quiere otra, obvio? Paso a paso, digo, las cosas como son, sí, me siento muy cómodo, estoy muy contento, me encanta, me encantas. Y, pues, como todo lleva un proceso, me gustaría dar un pasito más. Si tú lo permites, me gustaría pedir una kiss cam. ¡Claro, kiss cam! Que ella me diga si quiero, ¿no? Beso, 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 beso. Qué propio este muchacho, pidiendo permiso para una kiss cam, bien hecho, bien hecho. Muy bien, muy bien hecho. ¿Y lo segundo? Nos vamos a otra cita. Muy bien. Muy bien. Otra, otra, sí, sí, cita. Otra, otra, sí, sí, cita. ¡Cita! ¿Qué cita más? ¿Quinta, sexta? Sexta. Sexta, sexta, señores, seis citas. Sexta, algo más extremo ahora. Bueno, muy bien, algo más extremo y a ver si ya se hacen novios, ¿no? Digo, poco a poco, poco a poco. Paso a paso, Juan Carlos, ¿tuviste la oportunidad de conocer ahora sí en la cita, Ale? Sí, un poco, porque, bueno, vos me dijiste que eras muy sincera, ¿no? Y, bueno, hay dos temas. Uno, el primero que me mandaron 20 mil mensajes en las redes donde decían que tenés novio. Sí, sí, yo también lo vi, y a mí también me dijeron, este, de, ¿cómo se llama? ¿Qué tenía novio? ¿Por qué no se explicaron que tenías novio? Porque que... ¿Tienes novio? No. Porque yo en la cita le pregunté y no quiso hablar de su intimidad. No, y subieron, este, de su perfil una foto mía, entonces, donde él decía que era feliz, pero esa foto viene desde febrero. ¿Hace cuánto terminaste con tu novio? Hace un mes. No, pero había unos mensajes donde decía si andaba con vos y decía que sí. Sí, pero no, o sea, no... Pero eso sí eran mensajes de él. Sí, sí eran mensajes de él. Y decía que andaba con vos. Sí, pero no es cierto. O sea, él miente. Sí. Ok, y la segunda cosa, que ayer cuando me voy, y está Pamela de testigo, no sé si alguien más lo vio, te estás pasando el número con Jenny, el número de teléfono. Digo, no tiene nada de malo. Sí, pero digo, ¿qué onda? O sea, ¿venís acá a verme o a pasarte números? ¿Lo viste, no, Pamela? ¿Viste a vos también? De hecho, le pedí que lo grabe y... La verdad, yo sí vi que estaban platicando y que sacaron el teléfono, pero estaba como a cinco metros, no sé si fue el número, pero sí están ahí. Bueno, que estaban así. ¿Ah, de Jenny? ¿Pero sí? Pero, ¿y qué está bromeando a pasarse los números o cómo? Yo ya no entendí. Sí, es como... No, digo, pero ellos no tienen nada de malo, pero es como... ¿Pueden ser amigas? Juan Carlos, ¿qué es un pretexto? Pero resulta que vienen a buscar amigas o vienen a buscar... Sí, sí, es un pretexto. Si la vas a batear, batearla. Sí, pero no estás buscando pretextos. Sí, pues sí. Oye, si te pido mi teléfono, ¿qué? ¿Cómo? Ay, no, no. Pero a ver, se supone que venís por una persona y resulta que estás haciendo contactos. Juan Carlos, Juan Carlos, Juan Carlos. ¿Qué? No hay pretextos. No, no es un pretexto. Quería aclarar esas dos cosas. Ahora lo están negando, supuestamente ni hablaron, entonces no son tan sinceros. ¿Qué te pasa de malo? Carlos, deja de estar inventando esto. No estabas hablando, no estabas hablando. O sea, ni siquiera... Tal vez no sea nada malo, pero estaban hablando. Mira, ya me acordé, ya me acordé. Juan Carlos, Juan, a ver, Jenny, silencio. Juan Carlos, no te justifiques. Exacto. No me estoy justificando. Si no sientes que es la mujer que quieres en tu vida, dile gracias. Bueno, pero viste, primero dijeron no, ahora se acordaron. Pero y aunque así fuera, ¿qué importa? Que ella está diciendo que no me importa a Jenny. A ver, ya, Ale. No, yo le pedí a Jenny un favor, que le mandara un mensaje a un amigo saludándolo, porque la admira mucho. Y el mensaje ahí está. ¿No quieres más una cita con Ale? No le pedí el número. A mí me huele a pretexto. ¡Batead, ya! ¡Venamos bateadas, señores! Ya eres bate, bate bateado, ya eres bate bate, bate bateado. ¡Eh! ¡Bateado! Bateado, a veces como a los amorosos les da tanto miedo decir, no me gustó, pues no me gustó, simplemente. Así como a Annalisa. Annalisa, gracias. Gracias, pero no gracias. Así de fácil, señores, ni modo, tenemos bateada, tenemos cita. Le mandamos un beso a Annalisa, por cierto. Y ahora sí, pónganse cómodos, señores, señoras, porque viene un shooting de banda. Después el de Pedro y luego el de Gucci. ¡Disfrútenlo! ¡Disfrútenlo! ¡Aj, preté! Nos gustó fotografiar a Pedro, ya que es el primer músico que fotografiamos con su instrumento musical, interactuando con él y fue increíble. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Oye, Banda, qué fotogénica eres, ¿eh? Gracias, sí. Guapísima. El fotógrafo y yo como que nos llevamos muy bien. Todas las sesiones estuvieron padrísimas, pero la neta, las de tú y la mía son las más... ¡Ay, las de Pedro también! ¡No, las de Pedro también me encantaron las de Pedro! Igual, bueno, ya verán las demás. Pedro también es muy fotogénico. Claro, la pasamos increíble y sacamos ahí el acordeón y me puse a tocar y pues bueno, salieron increíbles. Gracias a la producción, gracias. Sí, buenísimas gracias. Gracias a ustedes por deleitarnos con este estudio de fotos. Sí, me gustan las... Para todas las mexicanas desde Francia, aquí está. Pues, la verdad, a mí me gustan mis fotos. Pues, qué bueno que soy modelo porque si salen más, voy a tener que cambiar de trabajo. Ah, pero que venga y termine con esas fotos, con esas fotos varias se van a animar a venir por ti, ¿eh? ¡Eh, claro que sí! Muy bien, muy bien. Pues, señores, yo les tengo noticias. La verdad, sí, sus shootings estuvieron muy buenos. Felicidades a todos, muy buenos modelos. Pero, 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 tenemos que cerrar el juego enamorándonos, señores. Ya tenemos el resultado. Sabremos quién se convertirá en amorazo el día de hoy. ¿Están listos, chicos? ¿Están listos? ¿Ya, ya, ya? 13, 13%, quien se convierte en amoroso el día de hoy eres tú, eres tú, Roger. Así es, señores. Pero déjenme decirles que esto no es todo. No, 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 tenemos otro amoroso más, señores, con un 75%. ¿Quién se convierte en amoroso? Así es, a pesar de no haber demostrado tanta fuerza, es Agustín. Ahí está. 76, cerró en 76 el concepto. Y ahora sí, señores, yo quiero, yo quiero retomar aquí a las fotos de estos muchachones, porque la verdad es que estuvieron muy buenas. Y abramos, abramos un juego enamorándonos, porque yo no quiero que banda se adjudique esto de que yo, mi shooting fue el más padre y yo, 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 no, el mío fue el mejor. No, vamos a dejar la votación de la gente, díganos, señores, ¿cuál de los tres les gustó más? Voten en Juega Enamorándonos, ya está abierto. Muy bien. Gracias. ¿Quién es el portal? ¡Tené! Y este portal es para ti, Geo. ¡Guau! ¡Muérate para aquí, muérate para allá! Geo, ¿no te pone más nerviosa tener un portal con tu mamá y tu abuelita? Sí, sí, me da ojo. Tu mamá está súper emocionada porque ella quiere que encuentres el amor. Sí, desde bailar esta canción me da un poco de penita, pero mamá y le echas el ojo, ¿eh? ¡Bello! Le damos el visto bueno. ¿Quién es el flechado, mi querido Adrián? El flechado que viene por Geo es Jean-Pierre. Tiene 30 años, es ingeniero de audio, es de la Ciudad de México y yo que él estaría muy nervioso por tener aquí a la abuela y a la mamá. ¡Uh! ¿Escuchaste el nombre? Sí. ¿Cómo se llama? Jan. Hola, hola. Jan-Pierre. ¡Ah, muy bien! ¿Eres de la Ciudad de México? Sí, sí, sí. ¿Y por qué te llamas Jean-Pierre? Mi bisabuela es francesa, entonces mis papás decidieron ponerme Jean-Pierre. ¡Ay, qué fácil! Tengo una duda. ¿Tienes hijos? Sí. ¿Cuántos? Una niña de 10 años. Muy bien. Oye, fíjate que por el momento yo no planeo tener hijos, pero no sé en un futuro. ¿Tú estarías dispuesto a volver a ser papá? La verdad es una experiencia increíble y a lo mejor si hiciéramos un clic impresionante, no lo dudaría. ¡Karina! A ver, mira, Gautier, Geo, la verdad tiene muy buen corazón, pero es muy poco tolerante. No aguanta nada. Ella de aquí la mecha corta, la haces enojar y ¡pum! ¿Qué vas a hacer cuando le pase eso? Su mamá hizo cara de expresión, ahorita la voy a preguntar. No, sí, es que es de mecha cortita. La verdad es que soy muy light, soy muy tranquilo, entonces… ¿Tú? Pero ella no. No, 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 pero no creo que vaya a ser algo que le pudiera generar un problema ni un conflicto. ¿No? Bueno. Qué bueno, qué bueno. ¿Estás de acuerdo con lo que dijo Karina? Georgina, lo que pasa es que me preguntaron mi nombre y no escuché lo que dijo Karina, que soy mecha corta. ¿Qué era poco tolerante, Geo? No, yo creo que es una chica bastante tolerable, la verdad, tolerante, sí tiene su temperamento y eso le ha ayudado mucho a salir adelante, de verdad la admiro bastante, es una buena guerrera. Lo que pasa es que sí, tiene su temperamento, pero sí es tolerante, a veces, es cariñosa y muy buena hija, muy buena hija. Y aprovechando, Georgina, ¿quieres hacerle una pregunta tú al flechado? Pues quisiera mejor escuchar, porque como yo les decía yo… Pero como mamá. Pues es que la verdad… ¿Qué te gustaría preguntarle si va a ser un posible novio? Yo he hablado mucho con mi hija durante todo su tiempo y la respeto mucho en ese sentido. Una vez intervino y no fue bueno, yo creo que ella es capaz de decidir por sí misma. Muy bien, es el consejo de mi mamá. En cuanto a eso de la pareja, yo quisiera vivir con mi pareja, pero ¿tú qué opinas sobre la unión libre? ¿Cómo sobre la unión libre? Sí, de vivir, o sea, no casarte y vivir con alguien. Ajá. ¿Qué opinas? Pues yo digo que si los dos están de acuerdo en eso, no hay ningún problema. Ok. ¿Tú estuviste casado ya? No. ¿No vivías con tu pareja? Sí. ¿O tú ya lo viviste? Sí. ¿Volverías a repetir la experiencia? Eh, sí. Eh, sí. Bonnie. Hola, ¿tú qué es lo más inmaduro que has hecho en una relación? Ser celoso. Ah, yo también. ¿Demasiado? No, o sea, lo más inmaduro que he hecho es ser celoso, porque los celos son inseguridad, entonces radica en la madurez de la persona. Ah, ok. ¿Ya los manejas? ¿Ya manejas más los celos? ¿Cómo, cómo? ¿Manejas más los celos? No, en realidad no soy celoso, soy muy, muy controlado. Por eso ya los manejas, ya los controlas. Sí, exacto, claro, claro. Vamos a ver qué opinan los especialistas. Juan Carlos Acosta. Pues yo creo que los celos no siempre son inseguridad, a veces son como que no hay como estos acuerdos dentro de la relación de pareja, no hay comunicación, no sé lo que haces, el amor no se ve por ningún lado, pero bueno, una persona que es completamente segura también puede experimentar celos. Geo es una mujer que me parece fuerte, con una gran autoestima, creo que lleva el control en la relación en algunas ocasiones y eso me parece bien porque me gusta que las mujeres sean empoderadas, que no se dejen manipular, que no sean sumisas y que se amen mucho. Muy bien, Paz, muy evidente. Bueno, pues mi querido Geo, en realidad este portal lo siento energéticamente muy bajito, creo que sí puedes hacer una gran amistad con tu flechado, pero esta vez veo que no va a haber como que tanto match y por el otro lado, en realidad para lo que tú quieres encontrar, tanto el amor como las otras oportunidades, hay que empezar a hacer el cambio, por favor. Oski. Bueno, a mí la verdad el flechado se me hizo muy inteligente con todas sus respuestas y Geo también se me hace una mujer inteligente y segura, pero siento como que a veces le cuesta mucho trabajo confiar, o sea, vienen los flechados y como que ella nunca se lo cree, entonces yo creo que tiene que empezar a olvidar lo que le pasó en el pasado para poder ya soltarse y vivir la vida y disfrutar de, pues, del momento. Bebe Chica. Tienes razón. Bebé, yo creo que tu flechado está un poco sexy, está cachondón, deberías de dar una oportunidad porque te falta una cachondeza a ti, o sea, estás muy cerrada, tienes miedo que también tu abuelita te regañe también, o tu mamá, tú, o que sean más abiertas y acepten que ya eres mayor de edad y puedes tener una vida más alocada, ¿no? Porque yo te veo muy santa, ya tienes que aflojar un poco, este está cachondón, yo digo que vayas. ¿Tu abuelita le da permiso, señora, le da permiso? Por supuesto que sí. A ver, aquí lo bonito que, yo insisto, es que dan citas y eso yo creo que es el camino para encontrar a la persona y… ¿Y qué dice la abuelita? Que si aceptas que salga Geo con su pareja. Sí, sí acepto. Sí, sí acepto, dice. Que salga la abuelita. Bueno, pues creo que tiene los votos a favor de la familia, entonces ya vamos por buen camino ya. Ya, ya, ya. Y ya estamos del otro lado. Yo creo que es importante todos vivir el romance. Muy bien, ¿qué otra pregunta para Jan? Para ti, ¿cómo sería un día perfecto? Trabajando, echando fiesta, descansando, ¿cómo sería? ¿Un día perfecto? Sí. Con la persona que amo, ¿no? O con las personas que amo y disfrutando en cualquier ámbito, ¿no? Ya sea saliendo a comer a un lugar, saliendo a estar al aire libre, un viaje, ¿no? Cualquier cosa en la que estemos disfrutando las personas con las que yo amo, ¿no? Las personas que yo amo. Muy bien, pues vamos a levantar este portal para que se conozcan. Este es el momento en que los amorosos se encuentran. Hernán le está bailando a la abuelita de atrás, ve nomás cómo está gozando la abuelita. Esa es la actitud de las abuelitas de ahora, ve nomás. Muy bien. Ya no viste cómo bailó, Carmen. Bailó sexy. Sí, a ver otra vez, musiquita, para ver cómo baila. Baila, sí. ¿Cómo ves, Keo? ¿Tenemos cita? Sí. Sí. Muy bien, mi querida Keo. Sí, 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 t. ¡Eh! ¡Istito! Excelente, que el amor no se vea como apretado ahí con la abuelita y la mamá y no, no, no te pones nerviosa. No, no, no. No, 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 tú tampoco nervioso. Tranquilo, tranquilo. Ya está muy en Rintuco, se la hato. Si todos estamos tranquilos, nos damos una cita, vámonos. ¡Vámonos! Y ahora veamos la cita de Shirley y Saúl. Me pareció una mujer muy simpática, muy centrada en lo que ella quiere. Tiene una sonrisa bonita, unos ojos bonitos, y es lo que me llamó la atención. Me sentí muy bien en la cita, es súper divertido, muy inteligente. Yo le hice un comentario referente a que se había comido tacos y me dijo que no. ¿Sí? Yo le pedí que me enseñara a Tuelkin porque la vi bailando y me parece algo muy fabuloso. Pero fue muy divertido, es una persona muy, muy divertida. Me voy a casa insatisfecha porque comí mucho. Eres plantada, Shirley. Y porque te sorprendió con los tacos. Pero bueno, veamos cómo le fue a Goche con Joquebet. No voy a ir solo, ¿me entiendes? Puedes ir conmigo. Mi cita con Joquebet, pues creo que tiene un nombre más complicado a pronunciar que el mío. Me sentí muy tranquila, muy relajada, y me gustó mucho. Tenemos 10 años de diferencia y pensé que sí, es mucho, pero al final veo que tiene una buena plática. Lo que más me gusta de Goche, físicamente, es su color de piel, pero lo que más, más me gusta es como que su nobleza que tiene y su mirada. Es una buena chica, me encantan sus cabellos, sus curly me encantan mucho, la verdad. Sí, le enseñé mi cabello suelto y me dijo que le gustó mucho el cabello suelto. Se ve bien así, me gusta, sí. No sé, me gusta. Tú también tienes chinito. Yo creo que sí hubo mucha química, porque somos muy similares en algunos aspectos. Pero hay que ver si esta química es nada más de amistad o si va a ir más, ¿me entiendes? Más como de amor, pero sí hay la química. Muy bien, muy bien. Y Jenny se fue de cita con Juan. Cuando escuché que todo el público había votado por Juan, pues me sorprendí. Bueno, no, porque yo confío en el público, entonces dije, bueno, vamos a ver qué pasa, a ver si el público latinó, porque de verdad que me ha tocado no tan buena suerte. Cuando la gente votó por mí, me sentí un poquito nervioso al pensar que el otro chico me iba a ganar, pero estaba seguro de lo que yo estaba haciendo. Me sentí como cuestionada, porque era así, pregunta tras pregunta, tras pregunta y tras pregunta, y yo así como, era un cuestionario. Le hacía muchas preguntas a Jenny porque quería conocerla más, obviamente, a eso vengo a conocerla. Y aparte, me dijo que era mentirosa. Me dijo, dime la verdad, no, si no te va a crecer la nariz como Pinocha. ¿Quién te va a decir eso en una primera cita? Me voy a gusto y creo que voy a tener otra cita con ella. O sea, a mí no me van a conquistar diciéndome Pinocha. Antes de que me baté, sigo a lo largo. Esa es la cita que el público eligió para Jenny. Shirley, bueno, estamos plantadas, no supimos qué pasó con el muchacho que andaba muy entusiasmado, pero, Coche. ¿Qué? ¿Qué? Pues que me digas cómo te sentiste con choque. Yo, la verdad, la pasé muy bien, la pasé muy bien. Además, fuimos al cine para ella rompí mi dieta y no lo hago por cualquier chica. Así que nos vamos a ir por una otra cita. ¿Otra cita? ¡Otra cita! ¡Otra cita! ¡Otra cita! ¡Otra cita! ¡Ey! ¡Cita! Nomás que no se tenga costumbre de romper la dieta, porque si no, luego mira cómo terminamos. Bueno... Jenny. ¿Sí, volé? Sí, Jenny, volteaste. No, no, me pregunto lo mismo que Goji, así de ¿qué? Sí, pues sí. Estamos en resolución, ¿no? Sí, la verdad es que es un chavo súper inteligente, aparte es papá soltero, entonces creo que es algo muy admirable, pero... Pero, dice Juan, pero... Pero antes que... ¿Qué pasó? ¿Qué pasó Luis Fer? ¿Qué haces Luis? Perdón por hacerlo, pero me mandó tu flecha a dártelas. ¡Ay! ¡Me asustaste Luis Fer! No juegues así con nuestros sentimientos, Luisito, caray. ¿Qué pasó aquí? No, bueno, te asustó a ti, me asustó a mí y creo que también hay alguien por ahí, también en el... Hasta Jenny se asustó, claro. Cuando te traje este detalle, pase lo que pase, pues, te lo regalo. ¡Ay! ¡Qué lindo, Juan! Yo con eso le perdonaba lo de Pinocho, la verdad, ¿eh? Perdón. ¡Otra, otra, otra! ¡Jenny! ¡Otra, otra, 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 otra! Tú decides, Jenny, tú decides. Sí, no pasa nada, no pasa nada. No te sientas comprometida. No, o sea, es que la verdad... Y si decides otra cita, que sea realmente porque lo sientes. Claro. Sí, no, o sea, creo sí puede haber una amistad y se lo dije, le dije, de hecho, que me pasara su número y todo, porque sí me interesa conservar ese tipo de personas en mi vida, que son luchonas y que salen adelante a pesar de las cosas que te pone la vida, pero sí, o sea, como pareja, la verdad, no, pero como amistad, sí. Bueno, pues entonces tenemos un bateado amigo. ¿Cómo es costumbre con nuestros amosos, verdad? A ver, es cierto, en unos meses le haremos otra prueba. Bateado, pues parece que nuestro público se equivocó, señores, ustedes votaron por él y no era el bueno. Ni modo. Pues entonces vámonos, chavos. Gracias. Te voy, Juan. Gracias, dice Juan, ¿os de aquí? Gracias, Juan. Qué bonitas flores, Jenny. ¿Quién quiere Portal? No. ¿Portal? ¿Ariana? ¿Dariana? ¿Ariana? Ven para acá. Dariana. Es que le quitan las letras a los corazones. ¡Tu primer portal! Hola, mi primer portal. Tu primer portal. Mi primer portal. Por eso queremos conocer más de ti y como veo que te gustan los tatuajes. En este momento íntimo nos dice qué significado le da a los tres de ellos. Vamos a verlo. Tengo más de 20 tatuajes. Siempre me gusta expresar todos los tatuajes, pero mis tres favoritos son true love, porque significa amor verdadero. Para mí es siempre, siempre he sido muy sincera en el amor y es una frase que en particular a mí me identifica mucho. Las estrellas es el segundo. El segundo para mí significa esperanza y libertad. Y el último tatuaje más importante para mí es el del beso, que representa el amor que le tengo a mi mamá y que son sus labios. Es el más importante, el tatuaje más importante que tengo. ¡Guau! ¿Y son tal cual los labios de tu mami? Sí, es el tatuaje de mi mamá. Bueno, son sus labios de mi mamá. Para mí es el más importante. Claro. Sí. Ay, qué bonito. Gracias por compartirnos algo de ti. Y el flechado. ¿Quién es mi querido Adrián? Este flechado seguramente es el bueno porque tiene un nombrezazo. Se llama Adrián Alcántara. Es comerciante, tiene 20 años, es de Guadalajara y esperemos que hagan mal. Hola, hola. Buenas tardes. Gracias. Adrián dice que va a ser macho y va a ser el bueno porque tiene su nombre, pero también porque es de Guadalajara, de mi tierra, Jalisco. Entonces, a lo mejor, por ahí puede haber algo. Adrián. Hola. Hola. ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? Bien, bien, gracias. Bueno, quiero hacerte unas preguntas. Claro. ¿Tú qué opinas? Para ti, ¿qué sería mejor? ¿Una relación rápida o poco a poco? Pues mira, yo solamente, bueno, yo solamente he tenido una relación seria toda mi vida. Y la verdad, mis relaciones pasadas no han funcionado porque he ido muy rápido. Entonces, pues yo soy de la idea de ir poco a poco para conocer bien a una persona. A fin de cuentas, nunca terminas de conocer a alguien y pues poco a poco yo creo que es mejor. ¿Qué onda? ¿Qué onda, hermanito? ¿Qué onda, hermanito? No. Y ya no se hable en un drama ahí, macho. ¿Y tú? Yo vengo a mostrarme tal cual soy. Yo vengo a ofrecerle lo mejor de mí. Si se da bien y si no, pues también una bonita amistad y está bien para mí. por lo poco que conozco esta niña le gustan las películas románticas a ti qué tipo de películas te gusta ir a ver híjole pues lo que sea o sea me gustan las películas románticas este titán a mis amores están creativos de veras así de románticos nos ponemos rosa oye cuál es la decisión de la que te has arrepentido toda tu vida que hayas tomado híjole yo creo que no sé yo creo que no ser como tan sincero con las personas o sea como no como demostrar mis sentimientos a las personas que como guardarme las cosas por decirlo así o sea como no ser tan expresivo con quien de verdad yo creo que sí ángel amigo este cuantos años tienes y no para y porque espera pero esa pregunta ángel ya nos dijo adrián al principio ok el nombre le da de dónde viene es cierto qué pasa bueno angelito no que no querías que me fuera caray no es que sabes que sabes que silla eléctrica para que para el que vuelva a preguntar lo que yo ya dije no hay problema así de fácil ya está listo no hay problema me gusta me gusta ok ángel ya perdiste la oportunidad de preguntar ok cobra hola amigo por lo que veo no tienes ningún tatuaje al parecer entonces qué haría si ella un día te dice yo quiero que tu tatua es mi nombre o algo que tenga un significado qué vas a hacer porque yo se lo ofrecí a paula pero paula me batió me dijo que no tengo un tatuaje y yo creo que es el más importante de mi vida es el nombre de mi mamá solo que no se ve pero sí sí tengo un tatuaje y en cuanto a su nombre no creo no no me haría el nombre de una pareja hasta estar seguro de que quiero estar con ella pues el resto de mi vida muy bien Michelle tú le has prometido le has prometido le has prometido le has prometido alguna vez algo a una ex novia que no le hayas cumplido pues yo creo que lo típico no vamos a estar juntos toda la vida y pues solamente eso ok toda la vida no cuánto dura toda la vida para ti pues hasta aquí un año dos un año no un año Juan Carlos Acosta o menos yo la verdad es que veo a Ariana dormida entonces el flechado como que le falta mucha energía ya se ve como medio ruda no creo que hagan buena pareja así de simple paz me evidente bueno pues bienvenida y yo creo que efectivamente yo tampoco veo aquí el match pero algo que veo y que me llama mucho la atención contigo corazón es que sí quiero que trabajemos por favor mucho esta parte masculina porque por ahí me habla que de pronto tú haces ese mismo rechazo inconscientemente ante los hombres y todavía no sabes el porqué entonces yo creo que vamos a trabajar en esta energía masculina para que en realidad puedas encontrar el amor dime Carmen y si le lees las pompas regresando de la pausa me encanta bueno pues ya regresamos con esto y más aquí enamorándonos y estamos bailando tú y yo el próximo paso puede ser un beso a Dios estar en amor nos deseamos y estamos bailando son las 8 con 6 minutos resto continúa con nosotros en el programa que tú has hecho el favorito de las tardes de la tarde noche porque ya estamos contigo hasta las 8.30 ¡Qué emoción! ahora sí ponte de pie por favor mi querida Padme lee las pompas de nuestra amorosa claro que sí pues bueno va a ser tu primera lectura en la cual me indica que qué crees has estado recordando mucho a mamá o por ahí hay alguna situación con la mamá que tienes también algunas complicaciones en la cual yo te sugiero que no estés forzando las cosas también por aquí te viene dinerito y te lo firmo que viene inmediatamente pero hay algo que te quiero mencionar sobre todo para que no sigas forzando las cosas tienes que ser más flexible en esta situación y permitirte aceptar los cambios por completo por el otro lado te quiero decir que aquello que has estado deseando tanto efectivamente se te va a cumplir por completo y que crees lo más importante aquellas situaciones en las que tú creías que eran caóticas y ya no tenían salvación y que siempre las has deseado pues que crees en menos de tres semanas se termina de concluir todo esto y para bien así es que bueno pues felicidades muy bien dariana y que dices oski pues no sé yo también lo sentí como muy apático el portal así como que desinterés por los dos lados el flechado como que quedando bien pero por él mismo no como mostrando interés hacia ella y entiendo que es tu primer portal pero debes de entender que necesitas como que proyectar un poco más tu personalidad para que así la gente te conozca y quiera venir por ti si no nadie te va a conocer eso consiste aquí entonces es mi único consejo para ti gracias oski y después te puedes ir como gordis en tobogán pero ahorita quien sabe a lo mejor porque apenas vas a ir agarrando la on dirri no sé raro váyanse de cita y a ver si te conocemos más todos ok dariana levantamos este portal si este es el momento en que los amorosos se encuentran yo no lo di yo no lo di yo no lo di yo no lo presté yo me encantó que te diga y no lo querés de volver yo no lo di yo no lo presté tenemos cita dariana pues pues sí vámonos de cita es la primera y sí vámonos de cita a ver si se animan más de la cita se animan sí estos muchachos la verdad es que el calor les está afectando tenemos una cita 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 dariana una chica callada reservada que no conocemos muy bien esperemos que en esta cita se abra mucho más pues vámonos entonces chicos ellos se van de cita y nosotros a ver la cita de Pamela y Pablo ¡Vamos! Qué valiente eres, pero ¿sabes qué? Te mereces un premio. Hoy me demostraste que eres todo un hombre. Todo un hombre porque se deja depilar. Ay, Pamela, ni porque está aquí tu abuelita. Vamos a ver también la cita de Iván. Rencho, rencho, rencho. Cuando pensé que me podía enamorar, me fallaste. Mi caballo pobre al igual que su dueño, inquieto esperaba que salieras tú, tu vestido limpio y mi ropa empolvada, hacen un contraste muy poco común. Espero encontrar el amor porque a veces duele estar solo. Duele estar solo y más cuando te dejan plantado, rancho. Ya eres plan, 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 plantado. Ya eres plan, 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 plantado. ¡Plantado! Pero Oscarín, nada de plantones. Sigue de cita con Sandy. Vamos a dar la bienvenida a la única payasita en México que tiene la licenciatura en artes cistenses. Con ustedes, Sandy Sandía del Frutero. ¡Muchísimas gracias! ¡Muchísimas gracias! ¡Muchísimas gracias! ¡Gran payasita! ¡Qué divertida cita! Un saludo a todos mis amigos de Venga la Alegría. Y la cita de Ángelillos, ¿cómo fue? ¡Muchísimas gracias! ¡Muchísimas gracias! No creas todo lo que se habla Siempre rumores, falsas, alarmas Dale suave, tómalo con calma Si estás conmigo, nada te pasa Dame un beso Que el tiempo saca Sigamos bailando, niña Hace tanto que me gustabas Dame un beso Que el tiempo saca Ahora que estamos bailando, niña Nunca piensas en nada Jocelyn, me estás haciendo sentir algo que creía muerto Lo que hace falta Que te complete Herir tu corazón Son, no se pretende Piensa en esta canción Cuando te besen Me gustas muchísimo Solo te pido Ángel y yo ya se contagiaron del rancho Y el rancho platado Pero, ay, mira qué bueno que te está apoyando ahí, Ángelito Pamela, Pamela Yo Estuvo bien, la depilada, aguantó Como todo un hombre Como dijiste Sí, la verdad fue muy valiente Y este Y lo que no me gustó fue que Bueno, más bien no fue de él Sino una ex flechada de Juan Carlos Arena que me cayó súper mal La que grabó su video de que oso estaba aquí Y luego se quería a Capulco Short Y eso Sí, 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 sabemos cuál Le mandó un mensaje y le dijo así como de De que, ay, pues te va a batear Y no sé qué, y luego la exnovia también Ahí le anda mandando un mensaje de que Acá no voy a mandar un mensaje Y mira Sí, le mandó un mensaje a su exnovia De que lo iba a batear Y la verdad es que Yo me la he pasado muy bien contigo Me caí muy bien La verdad, este Nos llevamos súper bien No sé qué hacer Entonces Yo ¿Otra cita o lo vas a batear? Otra cita para ver qué onda Kiss Cam Kiss Cam ¿Otra cita? ¿Le quieres dar un beso? ¿Le quieres dar un beso? Muy bien Kiss Cam ¡Muy bien! Beso, 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 beso Se portó muy valiente Sí, se merece el beso Se me chivea Todavía le hace así como va Está llorando, sigue llorando Rancho está llorando Rancho está llorando Tan grandote Ay, Carmen ¿Qué pasó, Iván? Se tuvo que ir a Cancún Creo que tenía algo de trabajo ¿Y por qué no la seguiste hasta allá? Lo que pasa es que También se fue un poco Disgustada con una amorosa ¿Con una amorosa? Sí ¿Qué le hicieron o qué? Bueno, ella me comentó La verdad a mí no me consta Ella solo me lo dijo así de palabra Me dijo que una amorosa presente Le hizo muchas caras Cuando vino de flechada Que le hizo caras, etc ¿A quién se refiere? Híjole Ya dilo Ya dilo Sí, ok Lo que pasa es que Me da pena porque Su abuela No diga nada Bueno Una, dos, tres Geo ¿Geo? Tan decente que se veía Uy, uy, uy ¿Geo, le hiciste caras? Y ahí está tu mamá y tu abuelita Bueno Yo he de reconocer Que tengo un problema ¿Cuál? No le comunico a mi cara Que estoy bien Entonces hay veces Que mi cara hace gestos Porque siempre hago muchos gestos Porque todo lo que pienso y siento Mi cara Lo refleja ¿Y qué pensaste? Debo controlarlo No sé Igual en muchas cosas ¿Te da igual? Pero no A ti te gusta Rancho ¿Te gusta Iván? No, no, no No soy su No soy su No soy su Ya, ya No soy su estilo Porque si te gusta Mira, ella ya se fue a Cancún Entonces ustedes pueden tener una cita No, no, no No, yo tengo mi cita Pero después de tu resolución de cita Me acordé que tú estás de cita No, no se crea Entonces no Paso a pasito Paso a pasito Vámonos paso a pasito No, aquí no hay citas Aquí no hay citas Aquí se hay cita Oscarín Oye Carmen Yo me siento muy feliz Yo le quiero decir algo a Sandy Kiss come Kiss come Métanla pues Yo quiero A ver Decirle algo a Sandy Kiss come Kiss come Beso, beso, beso Beso, beso, beso Yo quiero decirle a Sandy Kiss come Beso, beso, beso Beso, beso, beso Creo que necesitamos un momento serio en este programa Kiss come Kiss come Kiss come Beso, beso, beso Beso, beso, beso Beso, beso Kiss come Oscarín Ya, controla, te ponte serio Bueno, lo que yo les quería decir Quiero decirle algo a Sandy Kiss come Kiss come Beso, beso, beso Beso, beso, beso Beso Lo que tú quieres decir Es agradecerles Es agradecerle a Sandy algo Que es No, espérense Sandy Yo creo que el trabajo que haces Es Muy importante No solo Oscarín Para los payasos Vamos a una pausa Ya regresamos Listo, esto es enamorándonos No puede ser un beso a Dios Estar enamorándonos Ocho con veintidós minutos en este jueves, mi querido Oscarín Kiss come Kiss come Kiss come Beso, beso, beso Ya Digo, porque se les ha cambiado el sabor El sabor del payaso, ahí está Oscarín, ya Resolución Ya, resolución Ya, fue mucha kiss come Sandy, yo te quiero agradecer por el trabajo que haces De dignificar al payaso Creo que es un trabajo muy importante en México Y quiero Quiero decirles algo Que No, nada, me quiero abrochar mi agujeta Pero Ay, Oscarín Otra cita Ay, bien Otra Otra Va a sacar el anillo Yo también Que ya le vamos a dar Otra cita Sí, sí, cita Cita Pues vénganse chicos Vámonos A una cita Y nosotros nos vamos de este lado Con mi querido Angelito Que no entiende la lección Junto con su flechada Joss Que yo los vi Pues muy contentos En la cita Beso y beso y beso Y entonces ¿Qué va a haber antes de que te preguntemos algunas cositas? Además de toques ¿Qué va a haber? ¿Qué va a haber entre tú y Joss? ¡Ah! Que ya habéis aprendido ¿Qué hay con Joss? Pues verdaderamente Todo está yendo bien Sí hay como unas malas interpretaciones Así como que De repente Pero agarra los tubos No tengas miedo Pero entonces ¡Ay! ¡Ay! Me asustaste Pero Pero sí Yo quiero otra cita Yo quiero otra cita ¿Otra cita? Sí quieres otra cita Muy bien Muy bien Pues tiene otra cita señores Y lo que va a tener también son toques Tranqui Tranqui Sí, sí, cita ¡Eh! Cita Cita con Joss y con la silla Así es A ver si estos muchachos ya aprenden A escuchar un poquito La información que damos De los flechados Mi querido Angelito Agarre sus tubitos Agárralo No hay problema La verdad Es más yo estoy relajado Es más Está haciendo que me da energía Muy bien Qué bueno Qué bueno Recibe su tarjeta de cliente distinguido Ángel 3 más 1 Por 3 más 4 Espérate Yo soy pésimo ¿Qué? 3 más 1 Por 3 más 4 3 más 1 3 más 1 5 15 15 ¿3 más 1 5? ¿Dijiste? 15 15 Dije 15 Dije 15 ¡Ay! Dije 15 No, pues no, no son 15 3 más 1 3 más 1 Por 3 más 4 No, sí, ya dale toques ¡Ah! Si no sabes se van a dar más toques Venga Angelito, venga ¡Ah! No, no, no Está más cerca Son 16 Ay, Angelito, Angelito Mucha atención a la siguiente 8 más 2 Más 5 Por 4 8 más 2 10 Más 5 Más 4 Son 19 No 8 más 2 Más 5 Por 4 ¡Ay! Son 60 ¿No? Muy bien ¡Bien! ¡No le diste! ¡Bien, Angelito! Ya teníamos carrera Sí le atinó Le atinó Porque no sé si se la sabía Sí, 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 exacto A ver 2 más 3 Más 1 Por 4 2 Cántala 2 más 3 Más 1 Por 4 ¡Ay! 2 más 3 Más 1 Por 4 ¡Ay! 2 más 3 Más 1 Por 4 ¡Ay! 24 ¡Correcto! ¡Muy bien! ¡Correcto! ¡Correcto! ¡Ya, ya, ya! ¿Sabes qué? La siguiente voy a dejar que Josh te mate A ver, venga Josh A ver, venga Aquí se define la próxima cita Escucha, escucha A ver Yo creí que él le iba a poner ¡Ay! ¡Escúchalo! ¡Dale más! ¡Dale más! ¡Ándale! ¡Pon atención! Díselos, díselos A ver, 8 por 7 Más 4 por 2 ¡Ah! ¿8 qué? 8 por 7 Más 4 por 2 No, ya, dale ¡Pon atención! ¡Ya, ya, ya, ya! ¿Qué quiere esto? ¡Ah! 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 ¡Qué tal! ¿Qué tal? ¡Piénsale! ¡Ah! ¡Piénsale! 8 por 7 Más 4 por 2 ¡Ok! 8, 8, 8... ¿Qué? ¡Ay! ¡No, no! 8 por 7 Más 4 por 2 ¡No! ¡Te lo vivo bailando! ¡Ay! ¡8 por 7 Más 4 por 2 ¡Ah! ¡Como que sí! ¡Ah! ¡Sí, lo vivo bailando! ¡Sí, lo vivo bailando! ¡Sí, lo vivo bailando! ¡Ay, no! ¡No! ¡No! ¡Ay, hija! ¡120! ¡120! ¡Ay, ya! ¡Ay, mi querido angelito! ¡El que me gustan los toques! ¿Ya? Angelito ¿Me rindes? No, digo, ¿qué? ¿Qué? No, sí, ¿o qué? ¿Qué? No, sí, está bien, está bien ¿Sí, está bien? ¿Qué? No sé No, ya mejor vamos a hacer un portal Ya, ¿qué te ha salido? Dios, llévatelo a Pancha ¡Este portal es para Luis Felipe! ¡Ay! ¡No, no, no! ¡El coco no! ¡El coco no! ¡No te metes tú hasta el coco no! ¡No te metes tú hasta el coco no! ¡No, nena! ¡El coco no! ¡El coco no! ¡El coco no! ¡Aquí está tu papi mamí! La abuelita del pollo, qué bien baila, ¿eh? Se mueve re bien, miren, 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 miren nada más ¡No, no, no! ¡El coco no! ¡El coco no! ¡No, no, no! ¡El coco no! ¡A esa abuelita no le duele nada! ¡Muy bien! ¡Mi Felipe! Aquí estoy ¿Ya tranquilito? Ya tranquilito Pues recibamos a tu flechada ¿Quién es mi querido Adrián? Pues por Luisito viene Gabriela Sánchez, de 23 años Ella es estudiante de Administración de Empresas Es de la Ciudad de México Y no trae a su abuelita Hola Gaby, ¿cómo estás? Hola, muy bien Carmen, gracias ¡Qué bueno, bienvenida! Gracias Oiga, yo la vi hace rato Cuando iba entrando aquí a Azteca Por los pasillos Y pensé que era Michelle Pero más alta De verdad Y estábamos ¿Verdad Adrián? Estábamos tú y yo Oye, sí es Michelle Pero como que ya creció unos centímetros Sí, ¿verdad? Como que me confunden con ella Entonces de lejos la veíamos y decían Oye, Michelle se me es muy alta el día de hoy Son los tacones Oye, Adrián ¿Sabías que el domingo terminando nuestro especial Hay otro especial? Claro Por supuesto que lo sabía Ah, ya sabía Es todo un show Así es Todo un show estará después de nosotros A las 8 de la noche Así es, así que será domingo de especiales No se lo pueden perder Chequen esto Ahora sí Todos juntos Como la primera vez Todo un show A las 8 de la noche Nosotros te acompañaremos En la escuelita en verano Enamorándonos de 6 a 8 Y te sigues con la programación De Azteca 1 A las 8 Todo un show A las 10.30 a la Resolana Y así nos seguimos Ya saben que la mejor programación Está aquí En la casa de los grandes eventos ¡Azteca 1! ¡Luis Felipe! Ya, aquí estoy ¡Carma, Luis Felipe! ¿Puedo preguntarle algo? Pregúntale lo que quieras A ver, pregúntame, Feli Lo que quieras A Gabriela Si me llegan a involucrar En algunos chismes ¿Tú creerías en mi palabra? No, la verdad yo creo Que si tú eres sincero conmigo Me dices las cosas como son No tengo ningún problema Pasado es pasado Y pues aquí ya te llegó la buena Mis amores son muy emocionados ¿Quién los viera? ¡Banda! ¡Banda! Oye, ¿tú te atreverías a tener Este... Intimidad con él Salvaje Sabiendo ¿Por qué me dices salvaje? Sabiendo Que su abuelita del más allá Los está viendo Intimidad salvaje Yo ya hablé con su abuelita Y su abuelita me dijo Que conmigo sí ¡Ah! ¡Michel! ¡Contigo sí que bueno! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! La verdad me da gusto Para que no se enoje Para que no se enoje la señora También yo ya te dije Que tú eres la buena Bueno Te doy la bendición Te das bendición Gracias A ver, Jeremy Una pregunta A ver, ¿no te molestaría Que de repente él esté contigo Y te diga Michelle, ya déjame en paz Pues bueno Las... Las dos somos muy bonitas Pero no creo Bonitas a su manera Y pues no creo Que se llegue a confundir Somos muy diferentes No, yo no me confundo nunca Shirley Pregunta, Shirley A ver que estamos levantando la mano No, no la levanté Sí, la levantó No pregunto Corazón Te molestaría Que él siguiera de amistad Con ella Con Michelle, perdón Con Michelle Sabiendo que hay rumores De que ellos dos Tuvieron relaciones íntimas Hace poco La abuela lo dijo No, no creo Eso es algo natural Se tiene que dar Yo creo que en algún momento Pero no son pareja Bueno, si se dio Pues fue en su tiempo A mí no me hace daño Y pues no tengo problema No, a mí tampoco Lo que sigue Lo que sigue Son mis especialistas Juan Carlos Acosta Pues me encanta la actitud De Gaby Muy buenas respuestas Una mujer muy segura Muy linda Y pues Luis Felipe Eres muy suertudo En el amor Así que espero Hagas un buen papel No decepciones a los hombres Padme evidente Bueno pues Luis Felipe Creo que tú y yo Ya hemos hablado demasiado Creo que ya sabes Las indicaciones Que te he dado Así es que me quiero Centrar más en tu flechada Para hacerle lectura De pompis No, yo quiero Ay Padme Después Después de que levante el portal Hágale la lectura Ok Padme Nos invita a mi querida Gaby En estos momentos Oye Padme 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 Dime, dime, dime Espera Espera Creo que tu lectura Puede ser el día de mañana No Sí Sí El día de mañana Será la lectura De Gaby Porque se nos está acabando El tiempo señores Ni modo muchachos Ni modo Se quedaran con las ganas No, no, no No podemos en este momento Oski, bebesita Mañana nos comentan Lo que quieran De este portal De Gaby De Luis Felipe Recuerden que este domingo Estamos con ustedes En este especial Y mañana es viernes Debateados de mujeres Así que no se lo pierdan señores Nos vemos mañana Gracias por acompañarnos Esto fue Enamorándonos Quiero que el amor sea así Como siempre Lo soñamos Lo soñamos Lo soñamos Lo soñamos Lo soñamos Lo soñamos Lo soñamos